varios menores en estado de ebriedad o en estado de consumo de enervantes. ¿Cuál es la situación, Luis, al respecto? Sí, mira, la verdad nos llamó bastante la atención este último caso. La mayoría de las actuaciones que hemos tenido en el año, cuando hemos detectado ese tipo de irregularidad solamente es por consumo de alcohol. En esta ocasión fue a través de un reporte y la intervención de Fuerza Coahuila, que también es una de las corporaciones con la que mantenemos una comunicación constante. Quienes ellos detectan que en este lugar se está desarrollando un evento, les llamó la atención que eran en su mayoría muchos jóvenes, se hablaba de cerca de 200 personas, y que al ingresar se detecta que además del consumo de alcohol, cerveza y algo de licor, de vino, había botellitas con resistol, los solventes. En la revisión corporal de algunas de las personas se encontró algo de residuos, de paquetes de droga, pipas para fumar, y alguna otra sustancia como sintética. Las demás actuaciones que hemos tenido solamente se limitan a alcohol. Esta es la primera en la que hemos visto en quintas. En un operativo conjunto con las que encabeza la Sedena, en un bar se le encontró a una persona en posesión de sustancia. Era un adulto, ese es el último reporte que tengo. Pero de quintas con menores consumiendo drogas es el primero. Los demás en el año tengo seis intervenciones por menores. En el mismo año hemos levantado 29 actas sobre quintas, de las cuales 25 han ameritado un tipo de clausura, principalmente por no contar con la licencia de funcionamiento, y esto trae como consecuencia que no puedan tramitar su permiso provisional de alcohol. ¿Las 29 actas que se han levantado son de quintas diferentes o hay algunas que ya hayan reincidido? No tengo reincidencias. En el caso concreto de este último establecimiento de la colonia Pedregal del Valle, al pedir yo los reportes de los antecedentes, que normalmente los checamos en todos los casos, nosotros tuvimos la actuación en una quinta sin denominación, en la calle Canal de la Perla, número tal. Hace dos años hubo una intervención de inspección municipal en la quinta Victoria, por decir un nombre, que tenía el mismo domicilio. ¿Sí? Entonces, pudiera ser. Vamos a ver si la actuación, el propietario viene a ser el mismo para ver si engloba la figura de la reincidencia y que en todo caso podamos nosotros presentar una denuncia en el Tribunal de Justicia. Entonces, podría ser no reincidencia en cuanto al nombre o razón social de la quinta, pero sí reincidencia en la dirección. En el lugar, sí, porque los inspectores que tienen tiempo identificaron y me mencionaron en la reunión que yo tengo de evaluación con ellos los lunes, que ese lugar alguna vez ya lo habían clausurado. Sí, pero ya no estamos hablando de reincidencia si el dueño cambió. Es algo que tendríamos que estar investigando. Lo que no está es la razón social. Ya. Esa es la situación. Oye, Luis, déjame preguntarte una cosa. Me llamó la atención porque decía que había doscientos jóvenes. ¿Sí? ¿Había doscientos? Sí, era un número bastante importante. ¿Y le cabían? O sea, ¿tenía el espacio físico para doscientos jóvenes? Sí, sí estaban los jóvenes, obviamente, en el momento de la intervención, pues los más avispados se empiezan a retirar. Ajá. Y lo que se hizo fue un filtro para que cada joven saliera con su identificación. Se fueron quedando los que no tenían la identificación al momento. Se les permitió que establecieran contacto en sus casas con sus padres o algún hermano mayor. En la mayoría hubo casos donde sí iban y acreditaban con una identificación y se fueron retirando hasta que al final del grupo se redujo a veinte personas. ¿Y estas veinte personas había mujeres? No, eran varones, todos varones. En el evento sí había mujeres. Sí, por supuesto, pero en las veinte... Así es. Ahora bien, ¿cuántos casos? Ya mencionabas que es el primer caso donde hay enervantes, donde hay drogas. Los demás había sido puro alcohol. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Es decir, ¿hay alguien que les esté proporcionando la droga o ellos llevaban la droga? ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? Sí, normalmente es consumo. Las personas que fueron detectadas es para el consumo. Si tienes oportunidad de checar cómo son las convocatorias en las redes sociales, enlistan una serie de atractivos en los que garantizan alcohol sin control, acceso a sustancias. Ni lo escriben en inglés, pero quiere decir cuartos calientes, donde pueden tener contacto las personas. Aquí lo preocupante es que a estos lugares también pueden entrar menores según la convocatoria. Nosotros hemos tenido intervenciones oportunas y exitosas donde a la hora de que está la convocatoria, hemos tenido intervención y hemos podido evitar que estas cuestiones se desarrollen más. Evidentemente no es una fiesta particular. No, por eso, y aquí quiero citar y aprovechar tu espacio, es cuando al propietario del inmueble se le hace la invitación para que una vez rentado, porque en este local, en este evento, rentó una joven de 30 años para una fiesta. Entonces, quien rente su inmueble, es que se eche un vistazo a la hora, a las dos horas, para ver si efectivamente se está llevando a cabo la fiesta que le citaron para la que fue contratada. O sea, yo lo rento, pero yo no le digo al que lo renta que voy a cobrar porque accedan jóvenes. En este caso no pudimos evidenciar el cobro. En otros casos, por ejemplo, no sé si te acuerdas el de una casa en la colonia Viñedos, ahí sí estaban cobrando 50 pesos, que es una figura que nos permite a nosotros tener más elementos. A la hora de la comprobación, pues bueno, no dan tíquetos los muchachos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros buscamos dificultar la situación al inmueble que está permitiendo esto. ¿Y si cobran es un agravante? Sí, sí, porque estás lucrando y además estás corrompiendo, estás permitiendo que por 50 pesos se puedan corromper los menores y la figura que puede estar enfrentando la persona organizadora o organizadora es la de este delito. ¿Y no cabe la posibilidad de que argumenten que era la cooperacha? ¿Qué se hace para poder hacer la fiesta? Cuando llegas al lugar y te das cuenta de cómo está la situación, es evidente que se puede tratar de un lugar donde la prioridad es otra, ¿no? O sea, ofertarle a un menor un espacio en el que va a poder tener acceso a lo que no debe de hacer todavía sin ser molestado, ¿no? Porque aparte una cosa es la cuota que paga por entrar, pero también lo que se le vende adentro, ¿no? ¿O no? Es que hay algunos casos donde te dicen... Ya se ha incluido. O tú puedes traer tus bebidas. Correcto. Entonces no sé cuál es, la verdad, no sé cuál es el objetivo. Y se tiene, de esas 29 actas levantadas, ¿se tiene determinado cuántas de ellas fueron organizadas por el propietario de la quinta y cuántas de ellas fueron rentadas? Todas fueron rentadas. Todas. Este, a mí me toca atender al contribuyente, algunos muy mortificados, a veces son personas adultas, es gente que le invirtió mucho en su inmueble. Sí. Y que vio una gran oportunidad en poder rentar. Y desafortunadamente, en los primeros casos, cuando no se dan cuenta, pues se les da la explicación. Uno trata de mediar. Tuve, de estas seis actas de menores, hubo una coincidencia donde una joven fue la que rentó, o sea, por la descripción y el nombre que brindó, fue la que rentó dos quintas para este tipo de... O sea, que se dedica a eso. O buscó un área de oportunidad. No sé cuánto tiempo tendría haciéndolo, pero cuando ya fue detectada ya no la volvimos a ver. Ya lo hemos platicado, pero me parece muy importante volverlo a hacer. En el sentido de, dice una persona, ve en ello la posibilidad de algún negocio, invertir en una quinta, y entonces comprarla y equiparla con la infraestructura necesaria, ¿tiene que registrar la quinta como tal, o es un salón de fiesta? ¿Cuál es el estatus? Sí. En la licencia de funcionamiento te maneja salón de fiesta y quinta, como un similar. Aquí lo importante, por lo que les requiere que tramiten su licencia de funcionamiento, es para que obtengan los dictámenes de los expertos de protección civil, de salud municipal y de ecología. Recuerda que hace, en estas vacaciones hubo un incidente donde en una quinta privada falleció una persona. Sí. Bueno, al llegar al lugar, obviamente la quinta no tenía ninguna especificación, no tenía el botiquín de primeros auxilios, algunas cuestiones elementales. Por eso a todos los demás establecimientos que nos encontramos sobre la vigilancia, sobre los operativos, se les hace esa invitación. El reglamento faculta a clausurar si no está la licencia. ¿Por qué? Porque estás abriendo un espacio al público que no goza con las medidas elementales de seguridad y que no fue supervisado por una autoridad en algún momento para que tú lo puedas brindar con más garantías. Eso es entonces lo que se refiere ya a la suspensión o cancelación del permiso. Pero, ¿qué otras sanciones hay o en qué responsabilidad incurren estos propietarios en caso de que no se dé, como ya lo mencionas, una supervisión y una vigilancia de que se cumpla con la norma? Claro, pues la sanción es administrativa. En este caso, las sanciones más severas que tiene el reglamento es por consumo fuera de horario, por venta menores y por sobreexplotación de giro. Las multas oscilan entre los 30 y los 50 mil pesos en los casos que se presentan en esta situación. Y es mucho más delicado cuando hay drogas de por medio, ¿no? Bueno, no es tanto el agravante para nosotros, es la evidencia de la intoxicación. La intoxicación puede ser con alguna sustancia prohibida o una sustancia ilegal. Oye, ¿y esto se agrava si no tienes la licencia? Sí, porque es otra sanción, por no tener la licencia es otra sanción. ¿Y cuánto equivale no tener la licencia? Por si licencia son 4 mil pesos. Ah, bueno, pues no es nada. Pero pues si ya le abonas los 50 más los 4. Pues sí, pero hay mucha gente que a lo mejor puede decir, bueno, pues me la juego. Puede ser, pero el trámite de una licencia te cuesta mil, mil doscientos pesos. Entonces yo creo que es mejor invertir en tramitar la licencia que apostarle. Pero luego vas a tener a los inspectores y vas a tener estas visitas constantes. Ah, bueno, pues por eso cuando ya detectamos tu lugar prevalece cerrado hasta que empiezas los trámites. Yo les dejo cerrado hasta que me muestran al menos 3 de los 5 documentos que se requieren para la licencia. Cuando ya están así, les fijamos un convenio y ya se puede abrir. Hay un comentario que tiene para ti la señora González, dice, Sobre las quintas dicen que no hay una vigilancia, pero debería haber un reglamento preciso para estos jóvenes. Por ejemplo, en el fraccionamiento de los profesionistas está invadido de quintas. En la avenida Universidad de Paseo Tecnológico a la altura de la colonia hay mucha vigilancia, pero para extorsionar a los jóvenes tanto de policía como de vialidad. Además, esas quintas no tienen salida de emergencia y no tienen rampas para discapacitados. Y pide el número de tu oficina para hablar directamente contigo. Claro. Sí, obviamente en la ciudad tenemos tres puntos. Es uno, ese lugar es uno de ellos donde se concentra el mayor número de quintas. Y les puedo asegurar que quinta que surge, quinta que invitamos a regularizarse. Todas esas quintas tienen licencia de funcionamiento y nosotros les visitamos los fines de semana para constatar que hayan tramitado su permiso provisional de alcohol. En las mismas visitas es factible darse cuenta cuando un inmueble está por operar o ya está operando. Ajá. ¿El teléfono podrías proporcionar? Sí, le puedo dar mi teléfono, es el ochenta y siete doce sesenta cero nueve siete uno. Sesenta cero nueve siete uno. Para atenderlo directo. Es tu celular. Sí. Luis, nos están preguntando, en una colonia residencial puede haber una quinta. ¿Quién les autoriza? Porque finalmente son fiestas que tienen música y los chicos no necesariamente respetan ni los estacionamientos de las cocheras, ni tampoco las horas a las que hacen sus fiestas. ¿Dónde me puedo quejar? Sí. En este caso concreto, el filtro, cuando tú vas a tramitar tu licencia de funcionamiento, uno de los documentos es el dictamen positivo del uso de suelo. Si es un sector residencial, en teoría no debe de proceder, no debe de aplicar. Sin embargo, hay casos en los que se presentan. En cuanto a los horarios, nosotros tenemos marcación personal para los cierres y atendemos las quejas que se presentan en el cero setenta y tres. Todas hay personal, incluso los domingos, desde la una de la tarde, para poder hacer este tipo de inspecciones y atender estas quejas. A veces lo que hacen, Marcela, es que el propietario del inmueble saca sus permisos de construcción para una casa particular. Hace una alberca en una casa particular. Ya cuando termina la construcción, busca de alguna forma tomar ventaja y en el mejor de los casos, obtener la licencia de funcionamiento y en otros, operar sin ella. Sí, pero lo que nos añaden es, se trata de una casa particular, de un lugar de unas personas y ellos son los que hacen las fiestas. En ese sentido, ¿también podrían hacer algo? Si la casa es, aquí hay que ver la situación. Si la casa es particular, en teoría es difícil. Para mí yo no pudiera entrar. Sí puedo tocar y pedir información. Si en el exterior es evidente y si, vamos a decir, cada fin de semana hay una situación constante, nosotros podemos tener otro tipo de intervención, buscar la forma de que se acerque a la persona para exponerle la situación, ver de qué se trata y tener la evidencia si efectivamente son eventos privados o se están haciendo públicos y se está obteniendo un beneficio económico por ellos. Marta, Alicia Jiménez también se comunica y dice, quisiera preguntarle al invitado, ¿qué es lo que se hace en las quintas donde las personas que salen hacen sus necesidades en la calle y sus vehículos obstruyen nuestras cocheras? Si en este caso, bueno, donde están haciendo esta situación es la vía pública y es llamarle a la policía municipal, en el caso, si es sorprendido, procede una detención por una falta administrativa y en la cuestión de los vehículos, pueden manejar en redes sociales, citar, agentes de tránsito pueden ir al lugar, en el mejor de los casos, de manera preventiva, retirar una placa y en el caso que sea evidentemente necesario, se puede mover el vehículo con la grúa municipal. Y esto evidentemente no solamente en las quintas, ¿no?, sino en cualquier fiesta particular. Sí, o en general, desafortunadamente hay conductores que obstruyen accesos a cocheras por alguna situación que desconozco, se puede establecer ese contacto con tránsito y se brinda el mismo servicio. ¿Cuál es la recomendación que darías, Luis, tanto a los propietarios de las quintas como a quienes lo rentan, así como a quienes acuden? Así es. Primero, bueno, lo que decía con los propietarios, que vayan y se insercionen de que el evento que les dijeron que se iba a desarrollar es tal. Caso contrario, sean los primeros en llamar a seguridad pública y obviamente la actuación ya no es sobre el propietario del inmueble, sino por el organizador. Por eso es necesario que sean reales los datos de quien les contrata. Todas las personas que ofrecen su inmueble deben de asentar en el contrato la responsabilidad del arrendador en las probables sanciones que se puedan presentar. Eso cuando hay contrato, porque hay muchas veces que es nada más de pura palabra, se entrega el dinero y ya. Sí, por eso, desafortunadamente, ante estas intervenciones es como van aprendiendo y se les va citando que hagan este contrato y establezcan. Y entonces así, quien quisiera a lo mejor sacar una ventaja, vea un contrato bastante requisitoso, pues a lo mejor le va a decir que mejor busca otra opción y así vamos acotando las posibilidades de que se cometa esto. ¿Es obligatorio el contrato? No es obligatorio, pero es una forma de que ellos se puedan cubrir y que en un momento van a poder decir, mira, aquí está la identificación de la persona que me contrató. Sí, el segundo, los padres de familia, cuando muchas veces permitimos que nuestros hijos vayan a una fiesta donde ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntar de quién es, es de tu escuela, lo conozco, de qué grupo, ¿no? Y la otra es cuando los dejan en algún lugar y ellos asisten a otro, porque nos hemos topado que muchos padres están sorprendidos porque nunca se imaginaron que sus hijos estaban en ese escenario porque ellos los hacían en un lugar distinto. Bien, y en el caso de las sanciones que reciben quienes incurren en esta irregularidad, me refiero, una cosa es que tú contrates para llevar a tu familia y tener un convivio familiar y otra cosa es que tú contrates para hacer negocio con eso. Es decir, ¿hay alguna sanción a quienes hacen negocio con eso, infringen la ley o la normativa? La diferencia, me refiero, ¿hay una diferencia entre hacer la fiesta para una familia y que ahí se ingiera alcohol y lo hagan menores de edades o hacer una fiesta en la que se está cobrando? ¿Hay alguna diferencia en la sanción? Sí, mire, la sanción al 100% va sobre el propietario del inmueble, que es quien en su momento debe ser el propietario de la licencia de funcionamiento. Cuando ocurre esto, si en la renta hay menores o es para lucrar con menores, es sobre la persona que organizó el evento. A la hora de yo hacer una contratación de una quinta, si no está establecido en el contrato, yo puedo subarrendar en un momento dado y poder cobrar. Por eso es importante que el propietario del inmueble vaya y sepa, en el mejor de los casos, que eso se está haciendo. Y si no está de acuerdo, hubo un caso donde un propietario corrió a todo mundo. ¿Por qué? Porque había menores y estaban cobrando y dijo, no, señores, a mí me dijeron que eran cumpleaños y en los cumpleaños no se cobra. Correcto. Y en este sentido, una persona que contrata una quinta para hacer una fiesta familiar y van menores de edad, de 15, 16 años, y los papás permiten que sus hijos ingieran bebidas alcohólicas, ¿ahí hay sanción o la patria potestad los protege? No, si hay, de hecho, clausuramos, ese es el problema, clausuramos en estas vacaciones una quinta en la colonia Lázaro Cárdenas. Con esa situación, el inspector documentó con un video al menor que estaba consumiendo y el papá, este, diciendo, yo le di permiso. Correcto. Obviamente él le puede dar permiso, pero las leyes establecen otras cuestiones y le llaman de una forma distinta a esa acción. Entonces, eso es independientemente de que sea renta de quinta o que sea una fiesta particular en el domicilio o cambia la normativa. Este porque es un lugar público, obviamente en el domicilio, pues cada quien es libre de hacer lo que considere que es correcto, pero este porque era un espacio público, obviamente hay una afectación para el propietario y que entonces, otra vez, va a estar vigilante. Si él es el primero que observa que en esa fiesta a los menores les permiten tomar. Oye, Luis, pero entonces, si hay alguna denuncia en una fiesta particular, no hay lucro de por medio, está una reunión. Si hay una denuncia de que hay menores consumiendo, ¿ustedes pueden intervenir? Hemos intervenido. Acuérdate, la casa de los viñedos era una casa particular. Fue un reporte de los vecinos que vieron evidentemente que los niños entraban y salían, que iban a la tienda de conveniencia cercana. Hubo la intervención en ese caso. La otra fue en la casa del Fresno, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Y también ahí hubo un video donde estaba un menor, yo creo que no tenía ni 13 o 14 años, completamente intoxicado y en total desprotección, se intervino también en el lugar. Ahí sí, no importa que sea un domicilio, o sea, nosotros tenemos que hacer la intervención y aún y cuando se amparen y nos vayan a ganar, no importa, o sea, no podemos permitir que eso se esté presentando y tenemos que interrumpirlo. Ojo, esto que estás diciendo es bien importante porque, desgraciadamente, hay mucha permisividad. A veces es la omisión, a veces hay papás que ni siquiera se asoman a la cuchara o al patio a ver quién está y qué están haciendo. Que eso pasó en las dos casas, ¿qué te digo? Y a propósito de precisamente de este tema, se comunica Radio Escucha que, por razones obvias, solicita el anonimato, pero dice acá en la Colonia La Merced, todos los fines de semana hay fiestas con mi vecina, ya nota el teléfono de celular del invitado, le voy a hablar directamente, porque los jóvenes menores de edad consumen alcohol, mucha cerveza hasta la madrugada, incluso lo hacen en la vía pública. Bueno, cuando es ahí, nosotros podemos intervenir, la vía pública es la puerta para entrar, ¿no? Y qué mal, qué desafortunado que sea un lugar en donde se esté tolerando esta conducta. Si hay la confianza y nos pueden establecer un poco más de información, buscamos la forma de poder intervenir. Dice la persona que se va a comunicar contigo, que ya notó tu teléfono celular. Y bueno, también Radio Escucha dice, ¿me podría repetir el teléfono? Porque me interesa hablar con él directamente. Claro que sí, es el 871-260-0971. Es correcto. Muy bien, Luis Morales, director de inspección y verificación del Ayuntamiento de Torreo, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en contexto. Al contrario, a sus órdenes.